El negrito bailarín El negrito sandía El negrito sandía El negrita cucurumbo El negrita cucurumbo Es como un poco de negritos Oralea ¿Cómo se llama el cambio? El negrito ¿Cómo se llama el cambio? ¿Cómo se llama el cambio? Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá pá, 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 pá 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 Te grito sentirás, ya lo tienes que perdí o no Te grito sentirás, pon el sol a la red de ti Y ya verás, y ya verás, y ya verás El testigo te horroriza y después de la lisa Me voy a morir de risa y ya verás Música Se le acercó y coge toda la colita, le preguntó, pero cuando se sufría, no es que no lees, así que te estás bonita, le dices que solo sufría. Un pesadazo zumbí se le acercó y moviendo a la solita, le preguntó, pero cuando se sufría, no es que no lees, así que te estás bonita, le dices que solo sufría, y ya le dices, 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 ¡funcúrme! ¡Buenoté! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenoté! ¡Buenoté mi niños! ¡Buenoté mis amores! ¡Cابoy! ¡Gracias! 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 Quiero la existencia en tus sonar de relar Y te vayas, que no te vayas Quiero verlo así No te vayas En un mundo de la vida ¡Bravo, bravo, bravo!